Muy buenos días, mi nombre es Ronnie Verdugo, estudiante de arquitectura en la Universidad de Montemorelos. El título de mi investigación, recuperación arquitectónica en márgenes de cuencas hidrológicas. Mis casos de estudio en la zona soconusco de Chiapas, como ven en la imagen, Tapachula, Huahuetán y Huixla, respectivamente. Quiero comenzar a manera de resumen con mi investigación, hablándoles acerca del porqué. El porqué quiero recuperar estos márgenes de las cuencas. Gran parte de mi infancia la pasé metido, literal, en los ríos que abundan en la zona de soconusco, en el estado de Chiapas. En 2005, estas márgenes, estas cuencas hidrológicas se vieron muy afectadas debido a los eventos catastróficos del 2005, mejor conocidos, como el huracán Stan. A su paso, este huracán dejó mucha evidencia en las diferentes zonas de estudios que les mostré previamente. Esta parte es la ciudad de Huixla y todo ese margen fue devastado por estos eventos hidrológicos. Parte de la razón por la que quiero estudiarlos es porque en esta ocasión la población se vio muy afectada. Tanto así que actualmente, con los estudios que he estado realizando, la población de nuestras tres ciudades sigue completamente afectada. Y el gobierno aún no soluciona sus problemas de vivienda ni infraestructura. Tampoco soluciona los problemas viales que fueron ocasionados a causa de estas contingencias. Entonces, este es el porqué de esta investigación. Ya adentrándonos en el marco general como objetivo, me planteé entonces generar una solución de infraestructura arquitectónica adecuada de contención y aprovechamiento espacial ante eventos hidrológicos mayores. Objetivos específicos, definir eventos hidrológicos mayores, causas y consecuencias, documentar las soluciones previamente empleadas, describir las características y condiciones de los casos de estudio, establecer criterios arquitectónicos y técnicos para considerar una infraestructura adecuada. Estos son los objetivos en general. Y ahora la hipótesis. La estructura de contención actual aplicada en los casos de estudios genera espacios de desperdicio en el contexto urbano de las ciudades del Soconusco en Chiapas y no aporta una solución arquitectónica a la imagen urbana. Sobre esta hipótesis es en la que me baso y viene de acuerdo a las investigaciones que he hecho acerca de esta contención actual que tenemos. Hablando más seriamente ya acerca de estos diques de contención que actualmente vemos en los ríos de la zona de mis casos de estudios. Estos diques de contención que sí presentan una solución estructural arquitectónica a estas ciudades, más no presentan una solución arquitectónica a la imagen de la ciudad, que es a la que me voy a enfocar. Entonces, en un tema ya más de investigación, el criterio que utilicé fue el de análisis y evaluación en mis distintos casos de estudios. Y estos fueron los puntos principales que quiero resaltar y sobre los cuales me estuve basando. El paisajismo, las zonas generadoras de peligro, la importancia dentro de la población y el impacto ambiental que esto puede ocasionar en estas ciudades. Entonces, estos puntos más adelante se los mencionaré ya como parte del resultado que me dio. Entonces, mis casos análogos en esta ocasión es el que se encuentra en la parte de abajo. Es el Mill River Park. Esta solución la empleé no solo porque concuerda con los aspectos paisajísticos y la importancia de la población que tienen dentro del contexto en donde está emplazado ese caso. Aparte de eso, lo puse porque este caso principalmente fue una, fue una, es un motor de, 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 es como un motor entre la población porque genera mucho, mucho espacio de conexión entre sí. Entonces, pues ese es el caso análogo. Y ahora ya dentro de mis casos de estudio principalmente, esto, vamos a hacer un análisis general, es la zona de Huixla, la ciudad, no, de la ciudad de Tapachula. Entonces, si se dan cuenta, tenemos mucho potencial paisajístico el cual no está siendo explotado como tal. Que son algunas de las características que ya vienen en los resultados. Y como parte tal de la investigación quería mostrarles estos análisis. El gobierno cree que esta solución que ellos aportaron después de que se, se, se presentaron estas contingencias dicen que es bueno. Ellos están totalmente de acuerdo en que es bueno y la cantidad que gastaron en crear este, este dique de contención. Este es en la ciudad de Tapachula y los puntos mencionados, pasados, se ven reflejados ahí porque estas zonas no solo generan un espacio de desperdicio en el marco general de la ciudad, sino que también son un foco de delincuencia, un foco de delincuencia que afecta ya no solamente a estas zonas como tal, sino a la población en general. Si no de las tres ciudades, es de la población en general de Soconusco como región. Bueno, ahora este, otro análisis de sitio es la, el municipio de Huixla. Estos espacios en los cuales me estoy enfocando impiden conexiones entre ciudades que se ven presentes. No solo como ciudades, sino entre zonas dentro de una misma ciudad, que se las marco ahí en rojo. En ese punto exactamente puede existir una conexión muy importante dentro del marco de la ciudad de Huixla. Pero no existe. ¿Por qué? Porque está este dique de contención que lo bloquea. Y así como bloquea estas zonas, bloquea a las demás. Y así como bloquea esta ciudad, bloquea todas las demás a lo largo del Soconusco. Este es otro análisis de sitio. Y ahí tenemos que la protección que les comento, estos diques son regulares. A comparación de los otros, no es bueno, es regular. Y ahora, análisis de sitio de caso de estudio de la ciudad de Huahuetán. Esta es otra de las principales características que quiero tomar en cuenta. Porque en este se ve más reflejado el nivel paisajístico que se puede tener si no tenemos una buena solución ante estos casos, eventos naturales, se podría decir. Entonces, para esto tenemos que también los diques actuales con los que se cuenta son regulares. Ahora, ya como los resultados como tal, quiero mencionarles que fueron unos criterios arquitectónicos que quiero que sean base para albergar muchos más aspectos a nivel urbanístico en estas zonas de estudio. O sea, que los criterios arquitectónicos planteados en mi investigación respondan a las características que tiene el Soconusco. Quisiera mencionarles algunas, antes de que se me acabe el tiempo, quisiera mencionarles las características son paisajismo. Adoptar todo este ambiente natural que se genera en estas zonas, en las cuencas hidrográficas, que se me pasó a mencionarles. Una cuenca hidrográfica es cuando el ser humano y los mantos acuíferos tienen una conexión y esa conexión es buena. Entonces, estos criterios arquitectónicos quiero que se empleen a nivel paisajístico y también a nivel urbanístico, solucionando los problemas que dejaron los eventos catastróficos pasados, solucionando también la situación actual en que se encuentra la población. No solo en cuanto a seguridad con un dique, sino a percepción de espacios en su ciudad. Y estos, como manera ya de, para finalizar, estos son los ríos que se encuentran solamente en la zona Soconusco de Chiapas. Por lo que podemos ver que contamos con muchísima agua, con muchísima agua dentro de nuestras ciudades. Y estas esperan, estos espacios esperan por ser recuperados. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.